Muchas gracias Mario. Miren, en La Habana hay que empezar a caminar así, mirando hacia arriba. Es increíble. Esto pasó en El Vedado, que no es un barrio de los más viejos de la ciudad, por el contrario, de los más nuevos que heredó el régimen. Y colapsó un balcón en medio de la calle y dejó a un sujeto herido en el piso allí, que tenía pasando por debajo del balcón. La víctima, que se encontraba en el suelo, mostraba signos de dolor y pedía que no lo tocaran, lo que evidenciaba la gravedad de su situación. Veamos las imágenes. Los vecinos, al ver el accidente, se apresuraron a brindar asistencia mientras aguardaban la llegada de los servicios médicos. Pero señores, ya cada vez es mucho más peligroso caminar por las calles de La Habana. Lo mismo hay un derrumbe que un asalto, que una situación crítica, que una inundación. Lo que no hay es comida, evidentemente. Señores, ahora les presento la modalidad del parkour. El parkour es este estilo de saltar de un edificio a otro y esas cosas, pero en la modalidad cubana, como podrán ver a continuación, no se puede hacer en los edificios altos ni abandonados, como se hace en otros lugares del mundo, precisamente por estos balcones que se caen. Así que, por lo general, el parkour en Cuba es a nivel del suelo, en estructuras viejas como la Fuente de la Juventud, como algún muro del malecón, inclusive alguna cantarilla destapada que puede quedar por las calles. Veamos el parkour versión cubana. Atiendo. Me ha ayudado a seguir adelante, a confiar en mí, a ver lo difícil como fácil. Yo me siento mal, tengo dolor de cabeza, algún problema en la casa. Yo salgo a parkour y por ese momento se me olvida todo. O sea, que el parkour ha estado ahí siempre conmigo, ¿sabes? Mira, aquí en Cuba no se practica tanto esos saltos por edificio por las condiciones en que vivimos, ¿sabes? Son muy pocos los que han logrado hacer un salto en algún edificio. Porque no, ¿sabes? Por la estructura, no sé, por los años que hayan en los edificios, puede ser que, ¿sabes? Te estás poniendo tu vida en riesgo ahí. El campeonato, la Copa Mundial, el campeonato mundial, la Serie Mundial de Béisbol. Felicidad, mucho orgullo. La última vez que gané, me quedé con las ganas de poder darle un abrazo a mi gente. Porque, obviamente, lo del COVID en el 2020, y esta vez los tuve todos aquí y los pude abrazar. Jugar una Serie Mundial en Yankee Stadium siempre fue un sueño mío. Pues ya sabes, tenemos un cubano en la Serie Mundial. Para los que no lo sabían, nieto de cubano, de Manzanillo, aquella de la bahía de Manzanillo que cantaba Benny Moret. De ahí es el abuelo de Quique, que está vivo bailando y gozando y disfrutando. Esta vez, con Quique, porque la vez del 2020, cuando se hicieron también ganadores de la Serie Mundial, por el COVID no pudieron compartir. Lo que está sonando en Cuba, y en Manzanillo esta vez, seguimos con más aquí en Mega TV, donde se decide la política, y en el Mega News con Mario Andrés Moreno. Nos vamos a la pausa.